El gobernador Carlos Joaquín supervisó e inauguró el nuevo cárcamo de rebombeo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado que se construyó en Tulum para dar servicio a la zona hotelera y el sector costero del municipio. Esta es una obra importante para el desarrollo de la zona que nunca ha tenido servicios de agua potable, con lo que se evitará la circulación de pipas que generaban problemas al tránsito vehicular. Se continuará avanzando en servicios públicos, sobre todo en agua potable, para garantizar la distribución de agua potable que beneficiará a casi 10.000 habitantes de la zona costera sur y la aldea Zama. Las obras inauguradas consisten en la construcción del tanque de regulación y almacenamiento de 1.500 metros cúbicos del sector aldea Zama y la construcción de la línea de conducción y la red de distribución de agua potable para el sector costero.